Que dicen amigos como andan, nos vinimos de pasada nomas porque estamos cortos de tiempo a Pisa Vamos a ver la torre Vamos a ver la torre, ya la pueden ver Está ahí de atrás Bueno, como siempre improvisados acabamos de buscar por qué está torcida la torre de Pisa Y es porque se hicieron con unos cimientos muy poco profundos No gracias, y al poco tiempo ya empezó a ceder el suelo Entonces quedó así, de cote Nos encontramos en Florencia, antigua capital de Italia Vamos a estar recorriendo esta ciudad que está llena de obras de Miguel Ángelo Galileo, Galilei, Da Vinci y demás Así que parece que está muy, muy buena Y después ya van a ver mis obras de arte Futura artista, una artista que promete Llegamos a la capilla de los Medici Que probablemente sea la familia más importante de Florencia ¿Qué onda? ¿Qué cosa? El negocio ¿Qué pasa? Dale, boludo, que suena ahí para abajo ¿Cuánto sale? Un zapato de cuero todo un andito Como una chancletita ¿20 euros? ¿Más? ¿50? ¿70? ¿Más? ¿100? ¿39 euros ¿Cuánto? 79 euros Hermoso Para el video queda bien Como en toda Italia está lleno de turistas por todos lados ¿Está bien? ¿Está bien? Te cobran entrada para entrar a cualquier lado En todo lado se paga En las iglesias, en todo lado Parece el sudeste asiático más o menos Pero nervoso Acá donde nos encontramos se puede observar el batisterio, la catedral y el duomo Todo está hecho en la misma manzana Y lo más importante creo que es el duomo Porque fue clave para la dinastía Medici Alrededor del año 1800 pasó un escritor de apellido Stendhal Un escritor francés Que en sus poemas redactó que al llegar a Florencia le latía fuertemente el corazón Que tenía palpitaciones, que tenía mareos Pero ahí ya le cagamos la foto al corazón Cien años después una psiquiatra hizo un estudio En donde comprobó que semejantes obras Producían efectos alucinógenos, efectos físicos en las personas Y dictaminó que la ciudad generaba el síndrome de Stendhal o síndrome del turista ¿Vos Miri tenés el síndrome? Ya lo voy a tener seguro Bueno la verdad es que hasta el momento en Italia por lo menos yo no sé pediátromo Pero me estoy sintiendo como en casa Sobre todo por los aromas que hay Los rostros suelen ser muy familiares Acá como decía pediátromo dan ganas de hablarles en español directamente Porque parecen, la mayoría parecen todos argentinos Pero hay algo que nos rompe soberanamente Que es que te chocan, te llevan puesto No te piden perdón viejo Eso en Argentina estaba muy mal Otra cosa muy piola que tiene Florencia Es que vas caminando por la calle Y te encontrás de repente con un arte plástico Y unas esculturas increíbles como esta Bueno en este caso está dentro de la Universidad de Florencia Pero de todas maneras Siempre que vas caminando por la calle Siempre aparece alguna cosa, alguna escultura Que te dan ganas de acercarte a ver de que se trata Nos encontramos en la Plaza de la Señoría La cual está rodeada de réplicas de arte de la época Como acá a nuestras espaldas La réplica del David Son medio pico corto, no están a juzgar por las imágenes que te ponen ¿Vos te vas a usar la ciudadanía, pediátromo? Prefiero guiarme con la Argentina No sé ustedes, a mí me parece un poco sexista Que los hombres están todos en pelotas Y las mujeres tapadas con una hojita ahí Vamos ahora en el Ponte Vecchio El puente más importante de la ciudad de Florencia Y es muy curioso porque en la vereda del puente Está lleno de negocios Y desde las ventanas de los negocios Se puede ver el río ¿Qué es lo más típico del Ponte Vecchio? Las joyerías, así que creo que ustedes me trajo acá Para comprar un anillo de casaleta Estamos acá haciendo la fila Para ver la escultura del David Y tomando un cafecito La verdad es que se está pasando bastante rápido 15 minutitos nomás de cola Más de media cuadra de cola Más de media cuadrita, miren ahí Pero fue muy rápido Se estima que son una hora y media Por ahí, pero nada Para mí es bolazo para que pagues la entrada reservada Puede ser porque la entrada reservada sale 20 euros Y pagando acá en la puerta sale 12 euros Así que parece que hay un té que maneje Acá nos encontramos con el David de Miguel Ángel El cual se comenzó a hacer en el año 1501 Que se terminó en el año 1504 Se demoró 3 años Miguel Ángel En hacer esta figura de David Que mide más de 5 metros Es impresionante Creo que soy una burra del arte Es una cosa que es hipnótica No podés parar de venir a preguntar Es hermosa Bueno amigos Hasta acá llega el recorrido por Florencia Muy cansada, estuvimos caminando todo el día Fue una ciudad que nos encantó Una ciudad llena de arte por todos lados Creo que es la ciudad más artística en la que estuve Tiene algunos matices también Hay un olor muy particular en la calle Está llena de turistas Llena de turistas Hay un olor a mierda terrible por todos lados No es tampoco por todos lados Pero sí Hay una fragancia Un perfumito ahí Que no es muy agradable Así que bueno Eso es todo Nos vemos en el próximo episodio ¡Opa! ¡Arivedere! ¡Chao, chao! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Sí! ¡No era como decía! ¡Eso al final! ¡Eso al final! ¡Jejeje! ¡Cuando no haya olor! ¡Cuando no haya olor! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que se merece esta comida riquísimo! Acá pueden observar el arte de pesdiadromo Un chino tipo samurai Por acá nos encontramos con un T-Rex Haciendo cálculos matemáticos Parece que se llama David Y por acá mate con una iglesia O una ola también tiene Un poco inentendible el arte